¿Por qué no me has buscado? ¿Por qué no? Te hablé en tu cumpleaños. Hace tres años. No quiero estar solo. Es un genio. ¿Quién? ¿Tu papá? ¿A ti te traían los Reyes Magos o Santa Claus? Ninguno de los dos. Nunca voy a tener hijos. Nunca. ¿Esta parte te pareces a mí? No tengo nada tuyo. ¿Por qué siempre sales con mis fits? ¿Tu papá tiene novia? Soy community manager. Eres la chica del Facebook y Twitter. Cuando estoy deprimida me las pinto de estos colores. ¿Cuándo está feliz? ¿Cuándo está feliz? ¿Cuándo está feliz? ¿Cuándo está feliz? Gracias por ver el video.